Hola a todos, mi nombre es Manuel y soy socioactivo de la cooperativa eléctrica SOM Energía. Hacemos este vídeo dentro de la campaña En Casa Peor Rebeldes, organizada por el Mercado Social de Madrid. Para los que no nos conozcáis, SOM Energía es una cooperativa de consumo de energía verde sin ánimo de lucro. ¿Y a qué nos dedicamos en SOM Energía? Bueno, pues nuestras principales actividades son dos. Por una parte la comercialización, venta de energía, y por otra parte la producción o generación de energía siempre de origen renovable. Nuestro objetivo y nuestro compromiso con la sociedad es impulsar un cambio del modelo energético actual para conseguir un modelo 100% renovable. La cooperativa nace en el año 2010, hace ya 10 años, y hoy, 8 de abril de 2020, somos ya más de 65.000 personas socias que invierten, que consumen, que enseñan, que aprenden, que difunden, ¿vale? Y que gestionamos más de 113.000 contratos de rueda. En esta dirección, SOM Energía fomenta muchas otras iniciativas, aparte de la comercialización y de la generación, y una de las más importantes son las compras colectivas de instalaciones fotovoltaicas. Para que cualquier socio o socia que tenga posibilidad pueda tener en su casa una instalación fotovoltaica. Podéis encontrar toda esta información que os comento sobre proyectos de autoproducción en la página web de SOM Energía, o si queréis en Google tecleáis SOM Energía autoproducción y ya la primera entrada, esa es la buena. Los proyectos de autoproducción de SOM Energía tienen un marcado ámbito territorial. Desde aquí, desde Madrid, desde el Grupo Local de Madrid de SOM Energía, estamos promoviendo una de estas compras colectivas para personas socias o futuras socias de Madrid, que además incluye tanto Madrid como las provincias limítrofes. Guadalajara, Toledo, Ávila, Cuenca, Segovia. A esta compra colectiva le hemos llamado Impulsa Madrid Solar. Los objetivos de esta compra colectiva son tres. Mejorar el precio unitario, obviamente, al ser una compra colectiva de cada instalación. Dar, ofrecer a nuestros socios una garantía de calidad de los elementos y del servicio. Y fomentar los valores de la economía social. Actualmente, Impulsa está abierta, está abierta la inscripción. Ya hay 64 personas que están inscritas, 64 personas socias inscritas. Muchas de las cuales, como vamos a hablar ahora con una de ellas, ya están disfrutando de su instalación fotovoltaica, pero queremos llegar a 100. Así que, si os interesa el autoconsumo, queréis contribuir a este cambio del modelo energético y tenéis un lugar que reúna las condiciones técnicas, os animo a que conseguiréis esta posibilidad de participar en el proyecto. Desde el grupo local de Son Energía Madrid hemos seleccionado una empresa a través de un concurso público para llevar a cabo todas las instalaciones. La empresa se llama ECOO y aquí tenemos con nosotros uno de los técnicos, que es Héctor, y que nos va a contar un poco cómo se lleva a cabo este proceso de instalación. Así que, Héctor, cuando quieras, cuéntanos. ¿Qué tal, hermano? ¿Cómo estás? Muchas gracias. Adelante. Vale, pues voy a apoyarme en una presentación que tengo por aquí para hablaros del proyecto, aquí está, del proyecto Impulsa Madrid Solar, que básicamente, como bien decía Manuel, cuenta la historia de cómo dos organizaciones de la economía social y solidaria, que son Son Energía y ECOO Revolución Solar, de alguna manera aportan las herramientas necesarias para autoproducir nuestra propia energía. Os presentamos cómo podéis participar de la revolución del autoconsumo en tan solo cuatro sencillos pasos. Si todo marcha bien y tomáis la decisión de participar, en unas tres semanas, un mes, podéis disfrutar de vuestra propia generación de energía. Así que paso a deciros cuáles son estos cuatro sencillos pasos para disponer de vuestra generación propia de energía. El primer paso, lo que nosotros llamamos visita técnica o de replanteo, lo conforma en primer lugar un preinforme, un estudio que os hace un primer atisbo de cómo podría funcionar vuestra instalación fotovoltaica en relación con vuestros consumos y ya os va a dar un poquito una idea de cuánto os vais a ahorrar, tanto a nivel económico como a nivel de emisiones de dióxido de carbón. Os incluye el precio y ya podéis tener una idea aproximada de cómo va a ser vuestra instalación fotovoltaica. Pero esto no queda aquí. Nosotros necesitamos ir a vuestra vivienda, necesitamos hacer lo que llamamos visita técnica, en el que un equipo de profesionales irán y querrán conocer y trasladar a la oficina técnica la ubicación de vuestros paneles, la ubicación del inversor, de las protecciones y saber exactamente cómo funciona vuestra vivienda y vuestras instalaciones para luego en la obra ser lo más eficientes posibles. Otro de los elementos que conforman este primer paso, esta visita técnica o de replanteo, es una simulación de la producción versus vuestros consumos, teniendo en cuenta la localización exacta donde va a ir vuestra instalación de autoconsumo. Ahí se os ofrecerá un proyecto o dos proyectos, si es que tenéis dudas de qué opción elegir, para que podáis seleccionar la que mejor se adapta a vuestras circunstancias. Siguiente paso, el estudio definitivo. En este estudio definitivo se elaborará el diseño, la ingeniería de detalle y lo que haremos será disponer de un plan de trabajo para que durante el proceso de la obra sea el más corto posible, en el que sabremos exactamente ya dónde va a ir ubicado cada equipo y de alguna manera ser ágiles y tener respuestas si es que alguna cosa no funciona como teníamos previsto. El siguiente paso, el tercer paso, de alguna forma se divide en lo que sería la ejecución. Como he dicho antes, en apenas dos o tres días normalmente solemos finalizar este tipo de instalaciones, recibimos el material, subimos a los tejados a instalar los paneles, buscamos ese hueco donde va a ir nuestro inversor y nuestras protecciones y en esos dos o tres días solemos terminar las instalaciones. De manera paralela, hacemos la tramitación administrativa. Como cualquier instalación eléctrica, hay que elaborar el boletín o el certificado de instalación eléctrica en baja tensión, de los cuales nos ocuparemos nosotros y vosotros no tendréis que hacer ningún trámite extra. Por último, el último apartado será la generación de tu propia energía. A través de los sistemas que ya llevan los elementos que os vamos a instalar, podéis identificar cuáles son las producciones, tanto instantáneas como entender el histórico. Es decir, podéis coger una semana, podéis coger un mes tipo e identificar cómo ha ido vuestra instalación. Por último, y como seguro que algunos estáis preguntando si en mi tejado se podría hacer este tipo de instalaciones, deciros que los paneles fotovoltaicos apenas pesan del orden de 10 kilos por metro cuadrado. Por lo tanto, no es un peso adicional que pueda ser algún riesgo para vuestro tejado. E incluso se pueden instalar en diferentes superficies. Aquí tenemos un ejemplo de lo que sería la instalación más pequeñita, que consta de 5 paneles, 1,5 kilovatios, en un tejado de lo más normal, con una teja de las que se ven por toda la geografía. Pero también podemos hacer instalaciones más grandes. Estas son de 3 kilovatios, el doble que el anterior. Y fijaros que está situada en una cubierta plana y encima es una cubierta vegetal. Por lo tanto, hay que ser más cuidadosos y ahí no podemos sobreexponer a esta cubierta. Otro ejemplo, una instalación aún más grande, con inclinación este o este. Hay muchas veces que uno se pregunta si no la tengo orientada perfectamente al sur, no pasa nada, nos podemos adaptar. Y encima es una instalación de teja de pizarra, las cuales se trabaja también de manera idónea. Así que, bueno, estos son unos ejemplos y ahora el último ejemplo creo que nos lo va a dar José Luis con una de las instalaciones que hicimos durante este año. ¿Verdad, José Luis? Hola, muy bienvenidos. Efectivamente, yo, además de socio de Sol Energía, soy ya feliz usuario de una instalación fotovoltaica. A ver, lo de feliz me lo digo en un tono amable, ¿no? Feliz porque estoy viendo que esto no es una utopía, esto es una realidad y creo que, según el ejemplo, pues conseguiremos bastantes cosas. Entonces, primero os voy a enseñar una foto del tejado. A ver, aquí la tengo. Esta es la instalación que se ha puesto en mi casa. Vivo en un chaleado sal, entonces tengo una superficie de tejado importante. Como veis, bueno, pues no es un armatoste enorme. De hecho, me he tenido que ir lejos para poder hacer la foto porque desde la fachada de la casa no se ve. Otra cosa que creo que es importante es hacerse una idea de cómo funciona esto en el día a día. Y os voy a enseñar una gráfica. Creo que está aquí. Aquí en esta gráfica estoy comparando los consumos de... Aquí no es la producción, sino lo que estoy consumiendo de la red eléctrica. La gráfica verde es del día 9 de diciembre que consumía 11 kilovatios hora. Este día todavía no tenía instaladas las placas solares. Y los estoy comparando con el 24 de febrero. El 24 de febrero ya tenía instaladas las placas solares en casa. Y ese día solo consumí 5 kilovatios. Estoy hablando del consumo de la red. De la energía que yo estoy comprando, en este caso a Sona Energía, a través de Sona Energía, al productor que vendrá pues de la central nuclear o de donde sea. Lo más interesante de este gráfico es que en la línea naranja del día 24 de febrero, si os fijáis, a las 10 de la mañana mi consumo cae a cero. Y desde las 10 de la mañana hasta las 5 es cero. Pero yo en casa estaba consumiendo energía. ¿Qué ocurre? Que toda energía que estaba consumiendo procede de la instalación fotovoltaica. El día 9 de diciembre, a lo largo del día, toda esta energía que yo consumí en mis actividades diarias, ponerla al lavador, cocina, en fin, no recuerdo con exactitud a qué se refiere en cada uno de estos picos, pero a este pico probablemente es que puse el horno o no sé lo que hice en ese momento. Pues fijaros que cuando ya tengo la instalación fotovoltaica, toda esta energía que yo estaba consumiendo de la red, en realidad la estoy produciendo. Y eso se puede ver, vamos a ver si soy capaz de compartir la otra, a ver, ¿dónde lo tenía? No, perdonadme, pero se me ha ido donde tenía el gráfico de, bueno, perdonadme un momento. Interrumpes. ¿Dónde había? Ah, está aquí, ahora. Ahora, era este el gráfico. Lo estáis viendo, ¿no? Sí, Se me ha ido. Se me ha ido ya. Esto es ese día, este día de la comparación. Aquí, el día 24 de febrero, si os fijáis, este tramo, el consumo de la red es cero y os preguntaréis, bueno, ¿y de dónde salió la energía que yo consumí ese día? Pues salió de aquí. Esto es lo que mi instalación generó el día 24 de febrero. Aquí hay unos pequeños valles que debió ser una nube que pasó en ese momento, pero básicamente toda esta masa azul es la energía que estaba generando la planta que os he enseñado en la foto anterior y fijaros cómo eso se ha convertido en que toda esa energía he evitado tener que consumirla de la red. Evidentemente, cuando se va el sol, pues sigo dependiendo de la energía que la red me suministra, pero he bajado muchísimo y esto tendrá luego una traducción económica y además una rebaja en la emisión de CO2 y otra cosa que para mí me parece que es importante que es la soberanía energética, es decir, que de alguna manera los ciudadanos nos convertimos no solo en consumidores sino en productores y que tenemos cierto control sobre lo que hacemos. una última cuestión breve es que esto mejora si cambiamos nuestras rutinas diarias os voy a poner dos ejemplos muy sencillos la lavadora y el lavavajillas yo tengo una lavadora que es programable algunas lo son si no siempre se puede poner un programador en el enchufe y hace unos meses cuando no tenía instalación fotovoltaica que tenía tarifa de esquimilación del área contratada con su energía pues ponía la lavadora por la noche porque era más barato. Ahora desde que tengo la instalación fotovoltaica lo que hago es poner la lavadora programada para que funcione en las horas en las que más producción hay alrededor de media a partir de las 11 de la mañana a las 12 para que todo el consumo de la lavadora esté soportado por la instalación hago algo parecido con el lavaplatos hay otras rutinas diarias que son un poco más complicadas la nevera está siempre puesta pero por ejemplo planchar si voy a planchar procuro si planchamos en casa planchamos todos en casa pues planchamos a las horas en las que bueno podemos ver que tenemos más capacidad de consumir menos de la red y esa es mi experiencia en este sentido yo os animo a que deis el paso siempre que podáis está claro si tenéis un tejado disponible si disponéis de la financiación es otra cosa importante afortunadamente los precios han bajado muchísimo y esto que hace un tiempo estaba fuera del alcance de una economía doméstica normal de un trabajador como soy yo o una familia que bueno que vive de su sueldo pues hoy en día con un pequeño esfuerzo esto se puede abordar y bueno esa es mi experiencia positiva genial gracias yo creo que hasta aquí hasta aquí hasta aquí podemos llegar no hay mucho tiempo para más muchas gracias José Luis muchas gracias Héctor por vuestro aporte os voy a dejar si os parece para acabar os voy a dejar os voy a dejar datos de contacto vale pues aquí está ya con esto nos despedimos ahí tenéis dos correos electrónicos para cualquier duda que tengáis sobre este proyecto y la página web así que nada más muchas gracias Héctor muchas gracias José Luis gracias a ti hasta luego hasta luego gracias